Feliz domingo para todos. La primera lectura de hoy nos presenta el texto de los 10 mandamientos. Una magnífica oportunidad para recuperar el sentido de estas palabras que Dios regaló a su pueblo. Hagámonos esta pregunta sencilla. ¿Qué son los mandamientos? ¿Cuál es su propósito? En este sentido, el contexto histórico nos ayuda mucho. El pueblo vivía en Egipto, estaba en una esclavitud, pero a la vez recibía grandes beneficios del faraón. Con gran inteligencia, faraón había sabido disfrazar la esclavitud a través de algunos beneficios, por ejemplo, un modo de vida relativamente decente y unas cuantas celebraciones, seguramente ruidosas, con abundancia de comida sobre todo. El pueblo se había ido acostumbrando a eso. Se había ido acostumbrando a ser esclavo y a recibir de vez en cuando la caricia de una gran fiesta, de una gran parranda, diríamos hoy, con mucha comida. Eran esclavos felices, eran esclavos sobornados, que en el fondo admitían la fe del pueblo egipcio, la creencia del pueblo egipcio, es decir, la divinidad del faraón. Y es tan cierto que el faraón se creía un dios, que cuando sus cálculos políticos le llevaron a una cierta conclusión, entonces determinó que ya no debían vivir más los bebés varones de los hebreos. Eso demuestra que él se consideraba dueño, dueño de las vidas de los hebreos, como un dios. Esclavitud, pero esclavitud vestida de felicidad, como una especie de soborno, como una especie de caramelo, y detrás de esa esclavitud, la prolongación, la presentación del faraón como un dios. Esa era la situación de Egipto. Dios saca a su pueblo de Egipto, lo lleva por el desierto, y después, en un determinado momento, celebra alianza con ellos. El propósito principal de la salida de Egipto no es solamente mejorar condiciones humanas. No estamos ante un asunto simplemente de vivienda, de agua potable, de vestido o de alimento. El punto central está en que faraón ha llegado a creerse dueño de las vidas. Faraón se ha proclamado Dios. Esa es la creencia, esa es la fe que tiene el pueblo egipcio en ese momento. Y Dios, el Dios de los padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quiere demostrar y demuestra a su pueblo que ese no es Dios. Que ese que parece Dios, pero que se adueña de ti, ese que parece Dios, pero que quiere disponer de tu vida, ese que parece Dios, pero que te endulza las cosas para que estés como drogado, como distraído, ese, ese no es Dios. El tema central del éxodo, y es el tema central de la cuaresma, es quién es Dios, cuál es el verdadero Dios. Dios no es el que te esclaviza y a la vez te endulza. Dios no es el que te esclaviza, te droga y luego te mata. Y eso es lo que estaba haciendo el faraón. Entonces, el tema central del éxodo es, conoce al verdadero Dios. ¿Cuál es el verdadero Dios? El Dios que no engaña, el Dios que no maquilla, el Dios que da vida, que ama la vida y que quiere que la vida crezca. Ese es el verdadero Dios. Y ese es el propósito de los mandamientos. El propósito de los mandamientos es mantenernos en el conocimiento del verdadero Dios para que ningún otro faraón nos esclavice. El propósito de los mandamientos es que esa libertad, la libertad del faraón astuto, que endulza nuestra esclavitud, pero que en el fondo sea dueña de nuestras vidas, que la astucia del faraón no venza. Mantener en nosotros la claridad, mantener nuestro corazón libre. O sea, son caminos de libertad. Ese es el propósito de los mandamientos. Y eso es lo que hemos de descubrir. No son simples códigos externos para que nosotros los cumplamos y nos sintamos buenos. Son leyes de libertad que brotan de lo profundo de nuestro ser y de nuestra relación más íntima con el Dios Creador.